... Queremos llevar a Madrid y a su oferta comercial al punto de mira de toda Europa. Es un legado que queremos sumar. Nos atrevemos a tener la valentía de creernos que los sueños se pueden conseguir y que hay que atraverse con ellos. Y tenemos claro que poner a las personas en el centro de la escena y desde ellos construir cualquier cosa es no el futuro, es el presente. Y como digo yo, apuesto por Madrid, me decía Pablo, para parecer o ser algo como ha sido París o como es ahora Londres. Y yo le dije, acuérdate, yo es que yo si me dan a elegir me quedo con Madrid. Bueno, la impresión es que el ambiente es inmejorable. Se nota que hay un montón de energía de todo el mundo. Pero yo cada día que vengo a Madrid descubro algo nuevo. Y me encanta, me encanta. Porque hay cosas que pasan en Madrid que no pasan en ningún otro lugar del mundo. A mí me parece que la propuesta que nosotros perseguimos es dar voz a las personas. Lo que más me gusta de cualquier parte del mundo, porque vaya donde vaya, soy feliz, son las personas. Yo amo profundamente a las personas.